Muy buenas, bienvenidos a vuestro espacio tecnológico, espacio IEC. Bueno, hoy vengo a presentar algo que parece ser una comparación un tanto extraña, porque es el OnePlus 11 contra el Oppo Find X3, pero para mí no lo es porque, al ser el encantado poseedor de los dos modelos, os puedo decir que es una comparativa muy, muy, muy cercana. Entonces, quiero orientar un poco esta comparativa por ¿merece la pena el salto evolutivo de comprarse el Oppo Find X3 a comprarse el OnePlus 11? Pues bueno, sí y no. ¿Tiene mejoras? Sí, son suficientes. Ahora lo veréis en el vídeo. Va a ser un vídeo lo más cortito posible. No me quiero poner demasiados pesos, pero hay sorpresas, hay bastantes sorpresas, así que si os quedáis conmigo lo podréis descubrir. ¿Qué es el OnePlus 11 vs Oppo Find X3 Pro? Vamos a ver, tiene unas cuantas cambios, tiene unas cuantas mejoras, principalmente el procesador, que es el generación 2 del Qualcomm 8, que evidentemente no se calienta, como pasaba con el generación 1 del X3 Pro, pero en cuanto a rendimiento, sobre el papel, todo lo que queráis, pero a nivel de experiencia de usuario, yo no encuentro prácticamente nada. Vais a ir viendo unas imágenes en las que no me pongo a hacer un Antutu en directo, porque no tiene ningún sentido, ni un benchmark, ni nada así, pero sí que lo voy a hacer un poco como una comparación a la antigua, que es lanzando a la vez varias aplicaciones, juegos, etc., para que veáis la diferencia a nivel usuario, ¿qué pasa si en tu vida el teléfono arranca 0,2 segundos después las aplicaciones? Nada. Lo que sí que tiene unas cuantas cosas muy, muy interesantes el OnePlus 11 es el uso de la batería. El uso de la batería sí que está muy, muy optimizado, porque el Oppo Find X3 se la bebe directamente. Es un teléfono muy potente. Cuando salió fue una revolución, porque este teléfono fue un hiperpepino cuando salió, que por eso me lo compré, pero, pues bueno, pues se calentaba bastante y sobre todo el gran problema que tiene para mí es que se bebe la batería. Sí que venía con un cargador y con una opción de carga rápida, pero antes de que acabara el día lo tenías que estar cargando mucho antes de lo que uno querría, ¿vale? El OnePlus 11 sí es un día en el que no lo utilizas demasiado, no tienes por qué cargarlo y eso es la mejora más potente que veo. No se calienta el procesador, pero a nivel usuario os prometo que no hay ninguna diferencia. Es más, tengo que deciros, el gran fuerte del OnePlus 11 que es la cámara fotográfica y su colaboración con Hasselblad. Vais a ver unas fotos comparativas y unos vídeos entre uno y otro y sinceramente hay cosas que me gustan más del Oppo Find X3. ¿Curioso? Puede ser, pero es la realidad. Yo siempre vengo a traer la realidad. ¿Me arrepiento de haber cambiado del Oppo Find X3 al OnePlus 11? No, porque adoro la tecnología y oye, todo lo que sea un paso adelante a mí me sirve, pero si estáis pensando en compraros uno u otro, quiero que lo sepáis. El Oppo Find X3 sigue siendo un gran monstruo. Es un telefonazo brutal. Es más, tengo que decir que la pantalla del OnePlus 11 no rinde tan bien como la del Oppo Find X3. Me gusta mucho más cómo se ve la pantalla. Opino que es un panel que está mejor trabajado. Pero bueno, pues las cosas son así. Yo tengo más que suficiente con que no se beba la batería y bueno, es un teléfono estéticamente muy bonito que para mí es muy importante, aunque tampoco es que sea feo el Oppo Find X3, aunque lo tengo un poquito cascado, que se me cayó el otro día. En cuanto al apartado del audio, los dos se oyen de maravilla. Sí que es cierto que el OnePlus 11 tiene un trabajo mejor, porque sí que es algo que yo veía que en el Oppo Find X3 se quedaba un poquito atrás y realmente el OnePlus 11 se oye muy, muy, muy bien, muy alto, muy contundente, tiene un estéreo mucho mejor y en ese sentido, oye, un pulgar arriba para el OnePlus 11, sin duda, pero un pulgar arriba para el Oppo Find X3 en cuanto al uso del panel. Está súper bien optimizado. La cámara no tiene ningún trabajo ni con Hasselblad ni con nadie del sector fotográfico en sí, pero da igual porque está muy bien optimizado, el trabajo está muy bien hecho y no hace falta. Esto está muy bien y vende mucho y todos lo sabemos. Oye, y yo lo he comprado y lo compraré, pero os puedo decir que esto tiene un trabajo hecho brutal detrás. Las fotos y los vídeos están muy bien. En cuanto al desempeño en juegos, pues bueno, pues he probado el Genshin Impact que siempre me gusta probarlo con los teléfonos que es un teléfono que sabéis que tiene una buena carga. Los dos me han ido perfecto. En cuanto a la reproducción de vídeo etcétera, los dos han ido perfecto. El menú es exactamente el mismo. O sea, es como estar trabajando con el mismo teléfono. Entonces, el OnePlus 11 es una compra brutal. Es la compra del año. Es un telefonazo. Todo lo que ofrece el OnePlus 11 lo ofrecen otros teléfonos por el doble de dinero. Pero es que el Oppo Find X3 ahora mismo se puede encontrar tirado de precio y os puedo decir y os puedo decir que solo está una decimita por debajo del OnePlus 11. Eso es una cosa que quiero que tengáis. Es una guía de compra y una comparativa para que sepáis que si estáis pensando en, teniendo en cuenta los precios en los que está todo incluido la telefonía, en compraros un teléfono nuevo pero que sea de la generación anterior porque siguen siendo unos grandes monstruos y yo lo certifico así es que sepáis que bueno el OnePlus 11 desde ahora es un teléfono que sale muy, 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 muy bien de precio pero es que esto está tirado ahora mismo y os puedo garantizar que no me llego a arrepentir pero me duele dejar de utilizar este teléfono de hecho lo utilizo como segundo teléfono porque es buenísimo. Entonces la pregunta la reflexión final es ¿merece la pena el salto evolutivo? Por ejemplo ¿merece la pena si tengo un Samsung S22 Ultra comprarme un S23 Ultra a mí no me merece la pena? Pues porque son prácticamente el mismo teléfono y pasa lo mismo con los iPhone aquí en este caso vale no son las mismas marcas se dice que son primos hermanos pero es que estos son prácticamente hermanos es que es prácticamente el mismo teléfono en cuanto al uso el menú el desempeño es lo mismo o sea es que es lo mismo OnePlus y Oppo es lo mismo también hay que tener en cuenta que Oppo con el Find X3 Pro lo dio todo puso al alcance de los usuarios un teléfono con unas prestaciones increíbles y es cierto que por eso esta comparativa está un poquito cogida con pinzas pero bueno no porque también el OnePlus 11 lo ha dado todo por el precio que ha ofrecido sí que es cierto que al ser un lanzamiento nuevo para poder ofrecer ese precio pues se ha prescindido de algunas cosillas como ponerle unos cuantos megapíxeles más a la cámara selfie aunque está muy bien trabajada y tampoco se nota gran diferencia pero ya os digo que es algo que debéis valorar la pregunta de nuevo ¿merece la pena el salto evolutivo? sabiendo y teniéndolos como propietario real no solo que me los hayan cedido para una review ¿te volverías a comprar el OnePlus 11? si pero porque yo soy como soy ahora si no eres una persona que prácticamente necesita porque lo lleva en el ADN y lo lleva en la sangre tener lo último de lo último y quieres comprarte un teléfono que esté bien de precio es decir una generación anterior a la que hay ahora o comprarse una hipercompra como es el OnePlus 11 que es de esta generación solo que a la mitad de precio pues tendréis que valorarlo yo os digo que la experiencia de usuario entre estos dos teléfonos es prácticamente calcada algunas cosas va mejor este y algunas cosas va mejor este y no debería ser así porque estamos hablando que del Oppo Find X3 ya está el Oppo Find X5 entonces esta comparativa debería ser con el 5 pero yo poseo el 3 y os puedo decir que el 5 tampoco tiene mucha evolución respecto al 3 esa es la verdad el trabajazo lo hicieron con el X3 Pro así que nada sin más hasta aquí llega esta mini review esta mini comparativa esta mini guía de compra pues para que lo valoreis tenedlo en cuenta son dos hipercompras que podéis hacer ahora mismo y la decisión está en vosotros espero que el vídeo os haya ayudado y como siempre gracias por acompañarme y pronto mucho más en Espacio Geek ¡Gracias! ¡Gracias!